Es cubano, no sé. Perdona. Amigo, ¿qué te parece Isabel Pantoja de la segunda parte de esto? Bueno, a Isabel mañana le voy a mandar una carta expresándole toda mi admiración, cariño y apoyo en esta difícil situación para qué está pasando. Que ella es una diva y que le guste a mucha gente, le guste o no le guste, es la imagen de este país en el exterior. ¿Y qué le parece la jurado? La jurado, esta señora es la más grande. Más grande que la Pantoja, y eso es lo que nos jode a todos los pantoginos. No, yo no creo que una sea más grande, o sea, cada cual es como es, a su arte, ¿me estás grabando o no me estás grabando? ¿Para qué quieres? ¿Para ponerlo en el tomate o qué? En YouTube. Para el tomate puede que llegues porque me va a hacer famoso, ya lo soy casi, pero voy a ser súper famosa en la vida. No, cariño. Y te voy a sacar de aquí a tu lado vas a ir, a tu lado, saluda a Emma García, salúdala. Emma, eres fantástica, qué lástima que estés en ese programa, con la buena periodista que eres. Que eres tan buena periodista y tan simpática y tan buena persona, creo, y qué lástima que estés en ese programa. Y sabes muchas cosas de ahí de Anizar, ¿no? Cuenta la última, Anizar, que me lo has contado bien. Aida me parece una mujer guapísima. Pero, ¿qué ha hecho? Yo creo que me llamo el guapa, pero creo que me está loca, ¿eh? ¿Qué ha hecho? Cuéntalo. No, no sé lo que has hecho. Bueno, lo contarás en a tu lado. No sé si es que se monta ese personaje para la tele o que realmente... Tú la conoces, la conoces de hace mucho tiempo, Aida. Yo la conozco para la tele. Y Aida, vas a... Dame verte. Aida, tendrás miedo de lo que va a contar nuestro amigo cubano. De mí yo no le sé.